Y por la alma de Ayapó 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 Durante nuestra existencia, te haré como a la madura Calandreñe en yucura, sacuro como la Cada vez llega la mora de pura fría azul De coja el botón, de olambo y guajara Eres tú la más preciosa Te merezco tu pasión Hoy me adicma en un mar de viviente o guajara Seis eisteo desea, pendejo a tu coro E yo un tel nace muy nuca, la gente es pura y te va De dañón tan deseo, aquí por la madura y tu ¡Gracias! 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 Mi espejista andoreco y pojaco son mazete Ruedo peo aranda y pobre y co cura mambo veajé Ruedo peo aranda y pobre y co cura mambo veajé Ruedo peo aranda y pobre y co cura mambo veajé Ruedo peo aranda y pobre y co cura mambo veajé Ruedo peo aranda y pobre y co cura mambo veajé De la escondia me tiran así, desahogamos coina y poni boi Acá jata al pin que hace, o acá jata en tu atante a mi Música 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 Adiós mi amada, adiós preciosa, señala jamás 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 Música Los primeros tiempos ya ojas a para los segundos y terceros Con esa momento Oye, jere, y bayo, kirinimba, maipotía, señala jamás Adiós mi amada, adiós preciosa, señala jamás Adiós mi amada, adiós preciosa, señala jamás Adiós mi amada, adiós preciosa, señala jamás Música 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 Seguo que carupema, el brindere llueva Seguo siempre a te y me va, de tu semir o guaran Seguo que carupema, el brindere llueva Durante toda mi vida, ellos mienten enseguida Emo el brindere llueva, seguo que carupema Guadajero y que pota, el brindere llueva Antes de le llegueva, mambo de internet Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vamos en el brindere llueva Seguo que carupema, el brindere llueva Música 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 El lluviento en la Icatú, de ahí por ahora hacemos sufrir Roja y un cuateo y pese a clamar, nada de la gente más se ha de mí Música La esperanza siempre alejó, si lo pa' y jugan ahí te bebé Si po' yo y jugan, se oñaron, ahí paciencia bajo yo ejé Co'cura que no es a yo, co' yo, ahí por también te cobre de tú Mi cua, mi ja, hua, ya no, ahí caí te vine en mora y tú El lluviento en la Icatú Y ahí por ahora hacemos sufrir Roja y un cuateo y pese a clamar, nada de la gente más se ha de mí Roja y un cuateo y pese a clamar, nada de la gente más se ha de mí Roja y pese a clamar, nada de la gente más se ha de mí Roja y pese a clamar, nada de la gente más se ha de mí